Con Álvaro Coyo, bueno Álvaro, recién hablábamos con el Colo de que bueno se sumó un punto en una cancha difícil ante un rival que bueno, inminente perseguidor y quizás da esa bronca porque sobre el final lo pudieron haber ganado pero bueno, es un punto que suma ante un escenario complicado Sí, sí, creo que bueno, las condiciones climáticas también condicionaron un poco el juego Pesadísima la cancha Sí, exactamente, creo que por récord de los minutos se puso más pesada Entonces tenían mucha movilidad ahí en medio, pero bueno, nos supimos contrarrestar eso y bueno, como ven de decís al último, creo que si estábamos un poquito más fino podríamos ganar en el partido De alguna manera este equipo nos acostumbró a esta intensidad, ¿no? a este ritmo frenético que es difícil aguantarlo y que los equipos al principio, como hizo Temper, lo taparon en el primer tiempo pero ya en el segundo las fuerzas empiezan a faltar y bueno, ahí fue donde ustedes se encuentran en esos espacios como les pasó en la cancha de Moroni y en tantos otros escenarios de visitante donde han sacado diferencias Sí, sí, creo que bueno, un poco nos caracterizamos por eso tratamos de mantener la intensidad y la presión durante todo el partido y bueno, en un montón de partidos nos dio fruto y bueno, hoy creo que entró un gran rival bueno, no pudimos concretarlo pero bueno, nos jugamos conformes porque como te dije recién, fue una cancha difícil Es un lindo punto y bueno, quién sabe ahora jugar en casa ante Platense otro hermoso partido para bueno, que este punto venga aún más ante justamente uno de los líderes contra ustedes Sí, sí, es un poco, como decís creo que este punto va a servir más cuando la semana que viene en nuestra cancha de Platense podamos hacer un gran partido Muchas gracias Gracias, ¿sí?